Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Espero hacerles este video lo más corto posible. Y si no, les pido una disculpa de antemano, ¿eh? Pero aquí estoy. Quiero mostrarles, quería mostrarles este producto que acabo de agarrar y la verdad es que me intriga y quiero saber aquí con ustedes. Vamos a ver juntos si sirve o no sirve. Yo no lo he probado, ¿eh? Porque quería probarlo aquí con ustedes para ver si sirve, si vale la pena. Perdón, en vivo y a todo color, ya saben, aquí conmigo, ¿no? Y nada más que la neta, la pura verdad aquí. Tomé este producto, miren, este... Beauty Creation se llama One Step Brush Cleaner. Cruelty Free, ya saben, este, trae 150 mililitros, 5 flu ounces. Este es un, para limpiar, use One Step Cleaner directly into the brush. Carefully run the brush, brushless, brushless over the towel or cloth until the makeup residues is fully removed. Ok, agua, es el primer ingrediente. Este, como ustedes pueden ver ahí, este producto. Dice que lo apliques directamente a tu brocha. A ver, vamos a hacer la prueba aquí. Que lo apliques, perdón, que lo apliques directamente. Está muy bonito, miren, primero el empaque, ya ven que yo voy de arriba para abajo de todos lados. Yo no me voy que de, en paz, acá yo no sigo, este, ¿cómo se llaman? Reglas o no sé, ni para eso me lo voy a decir. Yo brinco de pa acá para allá y de todos lados, miren, el empaque está bien bonito, vean. Bueno, pues está muy bonito. El color está, pues ni se diga, bien precioso, bien precioso. Me dan ganas a ver, es que este de la brocha, lo voy a hacer, porque de eso se trata el video. Vamos a ver qué show, miren, tengo estos de aquí. Este es el del rubor. Este es el de la base. Y este de aquí es de las sombras, que este con este es el con el que me hago yo el contorno. Que por cierto, no me hice el contorno en la nariz ahora, pero bueno. Miren, aprovechando, aprovechando tantito. Miren, ahí están, están sucios estos tres. Es que los otros no los tenemos sucios, como ya los lavé. Y tengo este del contorno, del bronceador, miren. Ay, vamos a ver. Ahorita vamos a ver de a poquito a poquito. A ver, vamos a empezar con este que les digo, miren, que está sucio. Ahí lo ven ustedes, ¿no? Dice que lo apliques directamente a la brocha. Vamos a ver, miren. Vamos a tratar de hacer este video cortito, miren. A ver, ahí está. Le rocié dos, porque ya se me hizo mucho para este, miren. Ahí está, está mojadito. Y que aquí lo pases directamente aquí. Ay, no manches. ¿Neta? ¿Qué pido? Miren. Ay, no. Lo limpió. A ver, a ver, vamos de poquito a poquito. A ver, a ver, ahora vamos con este del, del, ¿cómo se llama? Del rubor. Dos, ahí están. Le puse dos, ahí están. No inventen. No manches. Ay, no manches. ¿Neta? Ay, no puede ser. ¿Iren? Oh, my, God. ¿Iren? Limpiecito este. Ay, no inventen, ¿neta? Oh, my, God. Ay, sí es bueno. Sí es bueno. Ya me limpió las brochas que yo más utilizo. Ahora me intriga, me intriga el saber si va a limpiar esta de la base. Sí, me cae que sí. Es que de antemano, déjenme decirles. Sí es bueno y corran, corran a comprarlo. Sí sirve. Porque uno cuando necesita así algo de emergencia, de limpiar, vienen siendo las brochas estas chiquitas, ya saben, ¿no? Y miren. Ay, y ahí quedó seco. Está seco que ya lo puedes utilizar. Seco, seco, seco está. Que lo puedes utilizar ya volado en caliente, miren. Miren, eso, para eso los utiliza, no uno, estos, para emergencia. Pero ya lo del bronceador, lo del rubor, ese es otro nivel. Y si limpia este de la base, me cae que... Ay, no sé. Y yo, ay, no sé qué decir. Es más porque mi trío, miren, vamos a ver. Le voy a dar a este, le voy a dar unas tres. Tres, a ver, no. Sí, a ver, vamos a ver. Uno, dos. ¿Le damos otro? Sí, otro, porque es de la base, ¿no? Vamos a ver, tres, ahí está. Voy a voltear, miren, aquí está, donde se mira acá lo del rubor. Y acá lo del otro de las sombras. Ahora de este lado. Este, vamos a ver, vamos a ver. Ay, no inventes. Ay, no inventes. Ay, no manches. Ay, no puede ser. Sí lo limpió, miren. Esta es la base, ¿no? Ahí está todo. Ahora lo voy a pasar de este. Ay, ¿dónde? Le voy a agarrar otra, miren, otra para que la vean. Ya la limpió, miren. Le queda una cosita de nada, miren. De lo de la base. Es en serio esto. Ay, no inventes. No inventes. Beauty Creations, ¿qué pedo contigo? Háblenme, háblenme, la neta, porque ya ustedes ya, o sea, ya me encantan sus productos y ya con este, miren. Vean el residuo que le quedaba y vean cómo quedó ya la brocha. Oh, my God. Miren, quedó limpiecita, limpiecita, miren. No tengo nada de base. Limpiecito, miren. Limpiecita, limpiecita. No lo puedo creer. Y está seca, seca, miren, seca, que ya la puedo utilizar. No, 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 no. Estos de Beauty Creations, la neta, que se la están volando con todo lo que están sacando. Ya ven los rubores. Wow. Esta me dejó, ah, siren, se me cayó la quijada. Además, se los recomiendo. Corran, corran. Corran. Cuando les digo, cuando yo les digo, corran, es porque corran. Y se van corriendo. Y lo agarran porque lo agarran, eh. Y corran a comprarlo porque estoy súper, súper segurísima que a este le van a subir. Una vez que vean lo bueno que la gente, que, o sea, que uno, que está viendo, una vez que vean que la gente lo está comprando porque es muy, muy, muy bueno, yo estoy segura que le van a subir. Si no le suben es porque de plano. Bueno, pero, wow, la verdad es que, wow, me dejó con la boca súper, súper abierta. Miren, la del, vean, limpiecitas, limpiecitas estas tres brochas. Y ya nomás. Miren, esta, a esta, a esta sí la van a ver ustedes. Y la vamos a hacer de una vez ya que estamos aquí aprovechándonos. Esta es la del bronceador, vean. Ahí está, qué oscura. Esta se va, tiene que ver así de varilla como acá abajo, eh. Le vamos a dar uno, dos, tres rozones. Pero supuestamente le tienes que dar, aquí dice que supuestamente con que le des one step cleaner, spray or one, one, que con uno que le pongas. Y la verdad es que sí, estoy segura que con uno que le pongas, con ese va a tener. Pero miren, para que vean, vean, aquí está limpio, ¿no? Miren. Ay, no inventes. No inventen. Brush cleaner. Miren, es que sí te saca de un apuro, vean. Vean cómo dejó la brocha. Ahí está. Y queda sequita, sequita, miren. Le queda una cosita de nada, miren aquí. Un pegostito de lo sucio nomás. No lo puedo creer. Y vean. Le quitó todo el bronceador. Y les voy a decir la verdad. Aquí ya tenía yo dos aplicaciones de bronceador. Dos días que me maquillé que sí, sí, me acupa. Lo debí de haber limpiado, pero no lo limpié. Y así lo utilizo otra vez ahora. Y miren. Oh, my God. Ahí está, miren. Corran. Corran, por favor. Corran. Pídanle al marido, al novio. A ver, agarren de las tortillas. A ver de dónde agarran. Pero váyanse a comprar este limpiador de brochas. No, hombre. Muy, 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 muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Miren, aquí están las cuatro brochitas que limpié. Para que vean. Nada que a Chuchita la bolsearon. Aquí ya saben. Aquí todo en vivo y a todo color. Por favor, miren. No lo puedo creer. Ay, qué bueno. No manches. Muy, muy, muy bueno. Ahí está, miren. Se los recomiendo muchísimo. Ay, no. Este hubiera comprado. Yo voy a comprar más. Voy a comprar más, más, más. Antes de que les vayan a subir de precio. Porque estoy segura que esto les va a subir. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Después, ahí está, miren. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por estar aquí. Estén pendientes porque hay muchísimos más videos con el favor de Dios. Se me cuidan. Que Dios me los bendiga. Las quiero muchísimo. Y, pues, nos vemos a la próxima. Bye. Y corran, corran, corran a comprar este limpiador de brochas. Corran, corran. Porque se ve que va a durar un montón. Miren, trae 150 mililitros. Uy, las va a sacar de un apurote. Corran.